Bueno, parece que en las cabinas hay expolicías, parece que han parado el cable por la llegada del presidente de la república. Totalmente parado el cable, acá en Siloé, hoy, lunes 28 de octubre de 2024. Está parado el cable, parece, parece que es que está parado por seguridad. Hola, Siloé, 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 Siloé en el Facebook. Con esta fuerza, fuerza Nils, y con el saludo para todo el colectivo del Museo de Policía de Siloé, vamos a hacer las tomas desde el mirador. Yo amo Siloé, pero parece que han parado el cable de Siloé por la llegada del presidente de la república acá al frente de Siloé, que ya lo vamos a ver en cortados segundos. Vamos subiendo a Siloé, vamos con Jota Jota. Voy con un turista muy elegante. Este sí paga, este sí paga. A nosotros no le cobramos, pero a este sí le cobramos. ¿Va a pagar o no va a pagar, joven? No. ¿Cómo que no? Es la familia, es la familia, sí le cobramos, hermano. El Jota Jota. El propio Jota Jota es para arriba que se las pela. Con el cable aéreo, si lo he parado, hoy lunes 28 de octubre, 24. Miren el gato que está allá, ese gato tan bonito, vea. Gracias. Gracias. Gracias.